Hola, ¿qué tal? Bienvenida al Plan Motivacional 2021. ¿Te estás cuidando lo suficiente? Esa es la pregunta de hoy. Y esa es una pregunta que todos los días, en algún momento del día, te tenés que hacer. ¿Me estoy cuidando lo suficiente? Cuidarse no es simplemente ir al médico. Cuidarse no es simplemente comer lo que hay que comer. Cuidarse significa mucho más que eso. Porque acordate que el cuerpo es simplemente una parte. Tu cerebro, tu ser, las tres patas de esa esencia que se llama vida, tienen que estar cuidadas. Por eso es tan importante preguntarte, ¿me estoy cuidando lo suficiente? ¿Me estoy dando suficiente amor? Porque simplemente cuidarse es darse amor. Darse amor puede ser expresado con un masaje en los pies, con limarse las durezas de los pies, con hacerse un baño de espuma, con lavarse la cabeza con un shampoo o con una esencia que nos gusta el olor. Mimarse puede ser estudiar algo que nos satisface el conocimiento, que nos satisface el... que nos da satisfacción intelectual. Cuidarse significa hacer una actividad que nos reconforte el corazón. Todos los días te tenés que ocupar y preguntarte, ¿Me estoy cuidando lo suficiente? Porque cuando no te estás cuidando, cuando le estás dando la chance a la vida de que sea lo que sea y que pase lo que pase, lo único que estás haciendo es quitarte la felicidad de encima. Descuidarse es quitarse de la posibilidad de ser feliz y de tener un aura de felicidad alrededor. Porque ya te expliqué, cuidarse no es gastar un millón de dólares en tu belleza, es darte amor todos los días, un poquito. Y el amor se puede demostrar en las tres patas, en las tres esencias de esta vida. En tu cuerpo puede ser haciéndote un masaje, dándote un baño, yendo a lo que sea que quieras hacer para darte un reconforto corporal. Pero también le tenés que dar una alegría al cerebro y mostrarle cosas, imágenes, cosas que le hagan bien, que le hagan pensar, que le transformen su química. Y también tenés que ocuparte de lo que tenés adentro. Y todos los días reconfortarte. Porque justamente cuando cuidás tu cuerpo, cuando cuidás tu mente, cuando trabajás en tu salud mental, en tu salud emocional, cuando intentás buscar un lugarcito, un rinconcito para cuidarte, aunque sea chiquitito, eso cobra mucha fuerza. ¿Viste cuando te hablo del jardín, el metro cuadrado, que es tu responsabilidad, las semillitas? Las semillitas son ideitas chiquititas, que las pones ahí. Y todos los días le tirás un poquitín de agua. Vos no necesitas estar todo el día arriba de la semilla. Agua, agua, agua. ¡Ah, dale, Cris! Un poquitito. Y el tiempo y el proceso crean un jardín florido. Lo que te propongo yo es exactamente lo mismo. Nada más que te vas a ocupar de tu cuerpo, vas a ocuparte de tu mente o de tu ser. Y vas a ocuparte de tu cerebro. Y vas a aprender cosas nuevas, porque de esa manera le vas a dar placer al cerebro. Cuando vos aprendés, aprendés cosas nuevas, lo que haces es abrir, ampliar, darle más energía a ese cerebro. Cuando vos te cuidás el cuerpo y te das un baño reparador y te sentís bien, haces algo por este cuerpo, le das amor. Le estás haciendo bien al cuerpo. Y cuando vos haces esas dos cosas, preocuparte por tu salud mental, psicológica, emocional, y preocuparte por la salud de tu cuerpo, y todo con un sentimiento de amor, lo que estás haciendo no es preocuparte. Lo que estás haciendo es darle amor a tu vida. Cuando lo haces con esa dirección, todo empieza a cobrar sentido. Y el giro y el círculo comienzan a andar para otro lado. Porque cuando vos haces cosas por vos, y acordate que la pregunta inicial es ¿me estoy cuidando lo suficiente? Cuando te cuidás, cuando te querés, cuando te demostrás amor, todos los días, un poquito, ¿eh? Esto no se trata de ganar mucho dinero, nada. Esto significa nada más demostrar amor. Cuando vos lo haces, reafirmás adentro una cosa y una conversación y una fuerza y una energía y un poder que va a ser inigualable y que va a transformar tu vida. Porque acordate, todo esto que nosotros te estamos enseñando en la transformación 2021, el plan motivacional 2021, es pura y exclusivamente esos pequeños cambios. Fíjate que todo es pequeñito, es ni cinco minutos. Pero son esos pequeños cambios los que van a hacer esa chispa que inicie ese motor y que ponga en marcha el cambio completo. Hoy te propongo que te preguntes ¿me estoy cuidando lo suficiente? Hoy te propongo que a partir de ahora te empieces a cuidar todos los días un poquito, un detalle, una esquina, esto, cinco minutos y vas a ver cómo la vida empieza a transformarse sola y vas a ver cómo tus relaciones comienzan a transformarse y lo que la gente ve de vos y lo que vos ves de la gente y lo que sentís. Esto es reafirmar círculos positivos en tu vida y si no existen, crearlos. Ponelo en práctica y vas a ver que todo te va a cambiar de una manera increíble. Te mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo video, nos escuchamos en el próximo audio, nos leemos en el próximo texto y seguimos conectados con esto que es el plan motivacional 2021 para que despegues definitivamente. El 2020 fue un año extraño, fue un año de transición, fue un año donde estábamos guardados. Ahora vamos a despegar. a comenzar una vida diferente y justamente este plan es el que va a darte todas las armas para que vos crezcas y descubras lo mejor de vos. Te mando un beso enorme, te quiero. Chao. Chao.